Tendremos para ti esta mañana noticias, efemérides de la semana, oración, cartedera diocesana y más. Levántate, sonríe, arriba corazones, hoy va a ser el mejor día de tu vida. Bienvenidos. Lo mejor de la música religiosa para despertar el alma, esta es nuestra propuesta. Morning Coffee Cuán grande es mi Dios, cántalo, cuán grande es mi Dios. Desde siempre nos soñaste, fruto de tu inmenso amor. A tu imagen nos has hecho, somos hijos de tu creación. You made heaven and earth, you knew my name before my birth. Perfect in all your ways, creation declares your grand jure. Adonai, Adonai, toda la tierra te canta. Adonai, Adonai, we proclaim your majesty. Dulce como miel silvestre, grande y lleno de esplendor, es tu nombre entre los hombres, que resuene a una sola voz. Wonderful, beautiful, glorious is your name. We sing to you. Te cantamos. Adonai, 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 King of all kings, we adore you. Adonai, Adonai, todo el honor es para ti. Aunque cayemos, el mundo te ala, te canta tu grandeza, toda la gloria, poder y honor son para ti. Adonai, 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 toda la tierra te canta. Adonai, 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 we proclaim your majesty. Adonai, 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 King of all kings, we adore you. Adonai, Adonai, todo el honor para ti. La actividad del Papa y de sus principales mensajes en esta sección, el Papa Francisco de Roma al Mundo. En Radio Vaticana nos encontramos con el Padre Héctor Javier Villa del Colegio Mexicano y procedente de Ciudad Juárez. Muchas gracias por esta entrevista para Radio Vaticana en Español. Gracias a ustedes Mercedes, con mucho gusto estamos aquí para responder a la inquietud que nos presenta, esas preguntas. El Papa Francisco visitará México y visitará la diócesis de Ciudad Juárez. ¿Qué iglesia se encontrará el Papa Francisco en su visita a Ciudad Juárez? Acabo de estar en mi ciudad en los días de Navidad y creo que nuestra iglesia, que es relativamente joven, 58 años, es una iglesia viva, participativa, con un laicado muy comprometido, muy participativo en las tareas y compromisos eclesiales. Y encontrará una iglesia muy atenta, muy entusiasmada por este acontecimiento extraordinario para nuestra frontera, donde por primera vez un Papa visita la frontera de Ciudad Juárez. La gente está preparada, está organizándose junto con nuestro obispo, don José Guadalupe Torres Campos, para acoger este gesto tan bello de nuestro Papa que ha deseado, pues ha decidido visitar nuestra frontera. Tenemos diferentes, las diferentes parroquias que se están organizando para crear toda una valla de bienvenida al Papa, para acogerlo en el Cerezo con la Pastoral Penitenciaria, para acogerlo en un gimnasio de la ciudad, donde tendrá un encuentro con empresarios y trabajadores, para recibirlo con mucho cariño en el seminario, donde hará una parada, comerá y descansará un poco, y ante todo para ese encuentro multitudinario de la Eucaristía, muy cercano a la frontera. Esperamos que esto venga en verdad a animar, a fortalecer, a confirmar en la fe, y a impulsar todos los esfuerzos que se hacen por construir, no solamente nuestra Iglesia, sino el Reino de Dios en medio de nuestra sociedad. ¿Qué frutos se pueden esperar de esta visita del Papa a Ciudad Juárez? Hemos tenido un tiempo muy difícil, Mercedes de 2008 a 2012, del cual Juárez tristemente ha ganado el calificativo de la ciudad más violenta del mundo. Ciudad Juárez es una ciudad frontera, valga la redundancia, en muchos sentidos, por su relación con Estados Unidos, por ser un lugar estratégico de la economía de México y Estados Unidos, desafortunadamente también por ser un lugar estratégico para el paso, el tráfico de drogas, de personas y de tantas cosas. En ese sentido, pues, sentimos que la visita del Papa, ante todo puede ser una visita de consolación, de esperanza, que venga a ser una buena noticia como lo es el Evangelio para nosotros, pero también que pueda impulsar los esfuerzos que se hacen en diferentes instancias y ámbitos, gente de buena voluntad de nuestra sociedad, de nuestra Iglesia, porque la paz reine, porque la estabilidad social, económica, pueda ser una realidad en nuestra ciudad, y ante todo, para que la gente de bien pueda encontrar cause a sus esfuerzos de transformar nuestra sociedad y pueda seguir soñando con la justicia, con la paz, con la comunión entre nosotros. Muchas gracias, Padre Héctor Javier Villa, para Radio Vaticano. Gracias, gracias a ustedes por esta oportunidad. Para Radio Vaticano, Mercedes de la Torre. Muy, muy, muy buenos días, hermanos. Bueno, qué bueno que estamos aquí, me da mucho, mucho gusto, ¿no es cierto? Quiero estar dormido, la verdad. Pero ni modo, buenos días, buenos días, buenos morning coffees. Estoy aquí, no absolutamente solo, porque estoy acompañado por la Santísima Eternidad, por supuesto, y Muramay Gémenes. Muramay, muy buenos días. Buenos días, buenos días. Pero por qué no, ok, mi pregunta es, ¿por qué no te quedas ahí siempre dispuesta a estar respondiendo? ¿Eh? Pero es que estamos, supuestamente estamos en esto juntos, y cada vez que te hablo, ¡Oh, espera, espérame! Estoy en otra parte del mundo. Completamente. Pero ¿por qué? Es que hoy no hay Snickers. ¿Ah? No hubo Snickers en el Milky Way. Ahora no hubo nada. Todo tranquilo, afebril y tranquilo. ¿Qué? Muy bien, no sé, no, ni entiendo por qué, no, no sé. Es que ayer, ayer estaba yo más activa, más entusiasmada y más emocionada y más hiperactiva y todo. ¿No has comido tus Snickers? Pues no hay, ya se los acabaron todos. Pero hay otras cosas, yo lo vi ahorita. Pues nomás ahí, ¿qué? Ese Twix y el Twix como que no es mucho de mí, no es tanto de mi devoción. Ah, por eso no se ha devorado de esto. ¿Eh? Por eso no lo han devorado. Yo creo que no a muchos les gusta porque ahí están, que se han quedado más o menos. Twix es mejor. Desapareció Snickers, desapareció Milky Way, creo que desaparecieron los M&M's. No andas hablando así en la radio. ¿Por qué? Milky Way. ¿Ah? Milky Way. Pues que tiene Milky Way, ¿así se llama el chocolate? Está bien. Ok, entonces ¿cómo fue tu fin de semana? ¿Qué hiciste? Me levanté el viernes a las cuatro de la mañana y me dormí el sábado a las diez y media de la mañana. ¿Sabes que desde que llegué, solamente estás quejando? Pues no hay Milky Way. Y me desperté el sábado a las dos de la tarde y me dormí el domingo a las nueve y no, a las diez de la mañana otra vez. Y me desperté el domingo a las tres de la tarde y aquí estoy todavía. Me la he pasado editando, me la he pasado divirtiéndome, me la he pasado jugando con la reina y con la duquesa. Y me la he pasado pues haciendo aquí nomás así como que trabajo, pero no trabajo. Ok, muy bien. Con esta nota tan positiva y inclusiva. No, pues no, sí, pues no. Vamos a hacer la oración. ¿Cómo ves? Señor Jesucristo, tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del cielo. Nos has dicho que quien te ve, lo ve también a él. Muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación. Tu mirada llena de amor liberó a Saqueo y a Mateo de la esclavitud del dinero, a la adúltera y la magdalena de buscar la felicidad solamente en una criatura. Hizo llorar a Pedro luego de la tradición y aseguró al paraíso, al ladrón arrepentido. Haz que cada uno de nosotros escuche como propia la palabra que dijiste a la samaritana, si conocieras el don de Dios. Tú eres el rostro visible del Padre Invisible, del Dios que manifiesta su omnipotencia, sobre todo con el perdón y la misericordia. Haz que en el mundo la iglesia sea el rostro visible de ti, su Señor, resucitado y glorioso. Tú has querido también que tus ministros fueran revestidos de debilidad, para que se sienten de cera compasión por los que se encuentran en la ignorancia o el error. Haz que quien se acerque a uno de ellos se sienta esperado, amado y perdonado por Dios. Manda tu Espíritu Santo y conságranos a todos con su unción, para que el jubileo de la misericordia sea un año de gracia del Señor, y tu iglesia pueda, con renovado entusiasmo, llevar la Buena Nueva a los pobres, proclamar la libertad a los prisioneros y oprimidos, y restituir la vista a los ciegos. Te le pedimos por intercesión de María, Madre de Misericordia, a ti que vives y reinas, con el Padre y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos esta pequeña oración por los choferes, pues que ya muchos están ya empezando para ir al otro lado y para atravesar sus distancias. Al tomar asiento y colocar mis manos al volante del vehículo, te imploro, Dios y Señor, para que tú seas la luz que precede en mi caminar. Pon en mi mente el buen entendimiento de tu amor para frenar mis impulsos, cuidar en tu nombre mi vida, la de los míos y de mis semejantes. Ayúdame a cuidar los pitones, los demás pasajeros, los demás choferes, los ciclistas, motociclistas, y todas las personas que comparten esta iglesia, esta iglesia en movimiento. También dame la serenidad para recordarte en todo momento y cúbrame con tus suaves alas en tu infinita misericordia. Ayúdame, Señor, a manejar con tanto cuidado y no contestar mi celular, no estar en Facebook o en text messages o en MySpace o WhatsApp. Ayúdame a hacer, a estar atento, a hacer lo que está en mis manos, el carro. Ayúdame a manejar bien por tu mayor gloria. San Cristóbal, urrego por nosotros. San Rafael, urrego por nosotros. Nuestra Señora de los Caminos, urrego por nosotros. La oración por los enfermos. Señor Jesucristo, para renunir a los hombres y sanar a los enfermos, quisiste asumir nuestra condición humana. Mire con piedad a todos los enfermos, especialmente los radioescuchas, en que necesites ser curado en cuerpo y en espíritu. Reconfortalos con tu poder para que levantes su ánimo y puedas superar todos los males. Y que has querido asociarlo a tu pasión redentora, haz que confíe en eficacia del olor para la salvación del mundo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. San Sebastián, urrego por todos los que tienen enfermedades contagiosas. Influenza, tuberculosis, sida. Esos tipos de enfermedades que se pasan de una persona a otra. San Chabel, por los cancerosos, tumbrosos. María Auxiliadora de Salud, urrego por todos los enfermos y por todos nosotros. Y de un homérico, confiamos siempre en ti. Hacemos esta oración por todos los bienhechores con el radio. Los que económicamente nos apoyan, nos apoyan con su trabajo, con los locatores, los que están en los controles. Espíritu Santo, obra tu prodigio de comunicación entre nosotros para que vivamos en la estrecha unidad con la vida divina. Espíritu Santo, obra tu prodigio de comunicación en la iglesia para que en fraternidad seamos uno en la fe y en el amor. Afianza los vínculos de la unidad, de unidad en el pueblo de Dios, para que se identifique como comunidad en el respeto y el diálogo fecundos. Espíritu Santo, obra tu prodigio de comunicación en el mundo para que vencidas las barreras que nos separan y hallándonos, hallándonos los muros que nos dividen, pensamos el mal con el bien y los odios con el amor. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a tener en este momento un rato de oración. Y vamos a pedir la sanación, la oración y la sanación, la liberación de todos los que están oprimidos, que están sufriendo. Y hacer una petición a Dios por todos, incluso yo, que necesito la sanación y la liberación de las cosas que me tienen atados. Me dirijo, invocando a los ángeles y los santos, a ti bendita Virgen María, Madre Santísima, Reina de toda creación. Te pido tu bendición, tu protección, tu intercesión. Invoco la protección y ayuda de San Miguel, el Arcángel, líder de los ejércitos celestiales, de todos los arcángeles y ángeles. Vino la alabanza, adoración y gloria, dada a nuestro Padre Dios, Hijo del Espíritu Santo. Invoco en nombre de Jesús, la bendición, la protección y ayuda de todos los patriarcas, profetas, confesores, vírgenes, mártires, los discípulos de Jesús, los apóstoles y todos los santos que han existido y que existen. En el nombre de Jesús, entro en comunión con la Santa Iglesia de Cristo, ratifico mi fe en el santo nombre de Jesús y su preciosísima sangre. En el nombre de Jesús, renuncio al pecado, renuncio a Satanás, a sus trabajos de maldad. Me entrego totalmente a Jesucristo para la gloria de Dios. Padre Todopoderoso, Dios, Creador de los cielos y la tierra, de todo lo visible e invisible, Padre amedísimo, en unión con la Virgen María, los ángeles y los santos, te hablo humildemente en el nombre de Jesús. Te exalto y magnifico por tu grandeza ineguable. Padre, te alabo por todas tus perfecciones y atributos. Te adoro y te doy gracias por el regalo de mi vida, por permitirme estar en tu santa presencia. Padre, amado, conoces mi intención, sabes que somos oprimidos por aquellos espíritus rebeldes que nos incitan al pecado y que nos hacen estar lejos de ti. Señor, yo he pecado por mi propio deseo y te confieso mi culpa. Por favor, borra las huellas de mi pecado y acepte mi oración en el nombre de Jesús. Señor Todo, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús te pido mi liberación y la liberación de todos los que se sienten la influencia de maligno en sus vidas. En el santo nombre de Jesús, cúbreme, cúbreme con tu preciosísima sangre. Líbreme, Señor. Libera a todas las personas que están escuchando, los radioescuchas. Libéralos de todo mal, de toda atadura. Señor, Dios Supremo, Rey del Universo, Padre de todos los espíritus, te alabo y te doy gracias por haberme enseñado la grandeza de su santo nombre, el santo nombre de Jesús. Me arrodillo en unión con toda rodilla del cielo, de la tierra, debajo de la tierra y confieso con toda lengua que el Señor, Jesucristo, por la gloria de Dios, Dios Omnipotente, el Rey del Universo, Rey mío, Señor de todas las cosas, Rey de mi corazón. Amado Padre, te exalto, te alabo por tu generosidad con la raza humana, por aceptar el sacrificio de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en reparación de todos nuestros pecados, por permitir que la preciosísima sangre de Cristo lave nuestras almas y nos purifique de nuevo en tu santa imagen. Bendito seas Dios, Padre misericordioso, que nos has enviado a tu Hijo para que a través de su preciosísima sangre podamos ser salvados de pecado y liberados de nuestro enemigo, el demonio. Padre, amado, por el poder del Santo, nombre de Jesús y su preciosísima sangre, libera, mi Señor, de todo espíritu maligno que tenga influencia sobre mí. Desata, mi Señor, de las cadenas que me unan a la maldad. Libera, mi Señor, libera a todos los radioescuchos. Separa el enemigo de mi vida, arrójalo fuera de mí, expúlsalo, Señor. En el santo nombre de Jesús, cúbreme con su preciosísima sangre, libera, mi Señor, y libera a los radioescuchos. Dios, Padre todopoderoso, en el nombre de Jesús, te pido, te ruego, que ganes esta batalla. Tengo fe en tu poder, alabo tu majestad, exalto en tu autoridad sobre el enemigo. Confío totalmente en que tú estés haciendo este trabajo para mi salvación y la salvación de aquellos por quienes rezo. Libera al Señor, suspende para siempre la opresión del maligno, estableces tu dominio, orienta con tu presencia a todos los enemigos. Revela tu gloria, Cristo ha vencido al demonio en la cruz. Saca al enemigo fuera de mí para tu honor y gloria. En tu santo nombre de Jesús, cúbreme con su preciosa sangre, Señor. Libérame, Señor, y libera a los radioescuchos. Señor Jesús, me arrepiento de todos los pecados que he cometido a la larga de mi vida. Te pido tu perdón, Señor. Pásame por toda mi vida desde el momento de mi concepción y sáname, sáname del amor que me pudo haber faltado. Bendice mis padres ante mi nacimiento, borra cualquier lejuria que haya habido en ellos. Purifícales con tu preciosísima sangre. Oh Dios omnipotente, lo puedes todo, que lo puedes todo. Bendice mi vida desde mi comienzo, desde mi concepción. Bendice mi niñez, mi juventud. Bendice al largo de toda mi vida. Hazte presente con autoridad para librarme de cualquier influencia epólica que me había perturbado y que aún esté presente en mí. Limpie mi alma para que quede blanco como en nieve. Señor Jesús, libérame de cualquier resentimiento que yo llevo en mi corazón contra cualquier miembro de mi familia, cualquier persona que haya conocido a la larga de mi vida. En tu santo nombre, cúbrame con tu preciosísima sangre. Libérame, Señor, y libérame los radioescuchas de las ataduras del resentimiento. Libérame, Señor, de cualquier resentimiento que yo tengo contra mía por todos mis errores, torpezas, por todas mis fallas, caídas. Saca, Señor, todas mis frustraciones en tu santo nombre. Cúbrame con tu preciosísima sangre, Señor, libérame, Señor, y libérame las radioescuchas de las ataduras del resentimiento. Señor Jesús, Dios misericordioso, tú conoces la razón por la cual el enemigo me ataca. Libérame, Señor, y salve mi alma. Libérame, Señor, de toda maldición que haya recibido yo. De todo odio, hechizo, brujanía, mal de ojo, espiritismo, satanismo, magia, yoga, huija, clarividencia, aniversaciones, cultos, ocultismo. Señor Jesús, tú das libertad a los cautivos. En tu santo nombre, cúrme con tu preciosísima sangre y aleja el maligno por tu santo poder. Libérame, Señor, y libera los radioescuchas. Libérame, Señor, de tu espíritu maligno contra mí mismo, contraído por el abuso sexual, aberraciones, deseos impuros, avaricia, ira o cualquier pecado que yo haya cometido. Perdóname, Señor, en tu santo nombre. Cúrme con tu preciosísima sangre. Libérame para la gloria de tu santo nombre y libera a los radioescuchas. Señor Jesús, tú ganaste nuestra libertad en la cruz. En tu santo nombre, cúrme con tu preciosa sangre. Aleja del maligno. Aleja el maligno por tu santo nombre, por tu santo poder. Libérame, Señor. Libera a los radioescuchas. Señor Jesús, Dios todopoderoso, tú eres mi luz. Manifiesta tu presencia sobre los espíritus de la oscuridad que me rodean. Señor Jesús, tú eres la luz del mundo. Tú eres tu santo nombre. Cúrme con tu preciosa sangre. Aleja el maligno por tu santo poder. Libérame, Señor, y libera a los radioescuchas. Señor Jesús, tú eres Rey de la paz. Rey de la paz, manifiesta tu presencia sobre todos. Los espíritus, sobre todo en los espíritus malignos que me perturban. Comanda tu paz sobre esta tormenta. En tu santo nombre, cúbreme con tu preciosísima sangre. Aleja el maligno por tu santo poder. Libérame, Señor, y libera a los radioescuchas. Señor, tú eres el gozo, tú eres el gozo que te conoce, que todo te conoce. Saca, Señor, al enemigo que me roba la felicidad. Libérame, Señor, en tu santo nombre. Cúrme con tu preciosísima sangre. Aleja el maligno por tu santo poder. Libérame, Señor, y libera a los radioescuchas. Amor de Dios, el gran amor, manifiesta tu presencia sobre los espíritus de odio que me atacan a mí, me atacan a mi vida. Manifiesta tu presencia sobre el espíritu de orgullo que me ha llevado a desafiarte con mis pecados. Manifiesta tu presencia sobre la avaricia que me haya tocado en mi corazón. En tu santo nombre, cúbreme, Señor, con tu preciosísima sangre. Aleja el maligno con tu poder santo. Manifiesta tu presencia sobre todo, toda envidia que me haya manchado en mi alma. Libérame, Señor, y libera a los radioescuchas. Tú eres con paciencia y compasión. Manifiesta tu presencia sobre toda ira que haya tenido. Libérame, Señor, y libera a los radioescuchas. Manifiesta tu presencia sobre toda impureza y lujuria que me ha manchado en mi alma. Libérame, Señor, sobre todas las cosas. Tú tienes todo control. Manifiesta tu presencia sobre toda la glotanería, la falta de control. En el santo nombre tuyo, Señor, cúbreme con tu preciosísima sangre. Libérame, Señor. Libérame los radioescuchas. Tú eres el constructor del universo. Tu trabajo es continuo y necesario para mi salvación y la salvación de los demás. Manifiesta tu presencia sobre todo, espíritu de pereza que me ha influenciado. En tu santo nombre, cúbreme con tu preciosísima sangre. Eleja el maligno por tu santo poder. Libéranos, Señor. Libera a todos los radioescuchas. Señor Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios Padre, Hijo del Espíritu Santo, amor del Padre, del Hijo, el amor divino que sostiene el universo, Dios de todo poder y omnipotencia. Que llenas la creación con tu santa presencia y escúchame en el nombre de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bendícenos con tu amor y con tu paz. Señor Dios, que me has hecho tu templo, perdóname por no haber respetado tu morada santa y por haberte echado con mi maldad. En el santo nombre de Dios, en el santo nombre de Jesús, toma, tómame, toma tu lugar, toma posesión de mi alma, tómame de una vez para siempre. Hazme el templo, un templo defectuoso pero con tu poder perfecto. Perdóname mi pecado, cúbreme con tu amor divino, libera a mi Señor, libera a todos los radioescuchas. Señor, te necesitamos. Uf, cómo te necesitamos. El Espíritu del amor aleja de todo odio de mi vida. El Espíritu de caridad saca de toda avericia, envidia en mi alma. El Espíritu de paciencia, entendimiento, pues saca toda mi ira. El Espíritu de pureza saca toda la lujuria. O sea, limpia mi mente, mi espíritu, mi cuerpo de estos sentidos fantasmas. El Espíritu de perfección saca toda imperfección, saca toda gula, intemperencia. Destruyeme, me parece, para que yo pueda ser digno templo de tu presencia. En el santo nombre de Jesús, cúbreme con tu amor divino. Libérame, Señor. Libera a todos los radioescuchas. Señor Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en tu santo nombre reclamo que liberas mi alma y me hagas una nueva criatura, un nuevo hombre digno de Dios. En el santo nombre de Jesús, reclamo mi sanación física, espiritual y mi salud. Padre mío, no me abandonas. Jesús mío, ten misericordia de nosotros. Espíritu Santo, lléname, bendíceme, fortaléceme. Señor Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en compañía de la Virgen María, los ángeles y los santos, te bendigo, te alabo, te doy gracias, te glorifico, porque hoy me has sanado, me has liberado, hoy has roto las cadenas que me amarraban, hoy has recreado tu imagen, santa de mi alma, hoy has triunfado una vez más. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén. Ahorita regresamos. Solo hacemos una pausa y regresamos. Morning Coffee. Morning Coffee. ¿Qué se necesita para aprender a orar? Basta dirigirlos a Dios de manera humilde, confiada, sincera y amorosa para ser escuchados. Inténtalo. Cuentan que un humilde zapatero tenía la costumbre de hacer siempre sus oraciones en la mañana, al mediodía y en la tarde. Se servía de un libro de plegarias porque no se sentía capaz de dirigirse al creador con sus pobres palabras. Un día, se sintió muy mal porque, estando de viaje, olvidó su libro. Nuestro buen zapatero le dijo entonces a Dios, perdóname, Dios mío, porque necesito orar y no sé cómo. Ahora bien, ya que tú eres un padre de amor, voy a recitar varias veces el alfabeto desde la A hasta la Z. Y tú que eres sabio y bueno, podrás juntar las letras y sabrás qué es lo que yo te quiero decir. La historia dice que ese día Dios reunió a sus ángeles en el cielo y les dijo conmovido que esa era la más sincera y la más bella de las oraciones que le habían hecho en mucho tiempo. Una oración con las cualidades de la plegaria que hace milagros, cierra heridas, ilumina, fortalece y acerca los corazones, es decir, una plegaria humilde, confiada, sincera y amorosa. ¿Cuánta necesidad tenemos de estas oraciones? Todos debemos aprender a orar con el corazón, a alabar, a bendecir, a perdonar, agradecer y, claro, atender bien presente que la oración se ve en la acción, en los buenos frutos y en un compromiso por la justicia y por la paz. El efecto, actuar sin orar es desgastarse y orar sin actuar es engañarse. Para aprender a orar no hace falta aprenderse o inventar complicadas fórmulas. Si comenzamos por meditar el Padre nuestro y hacer un pequeño propósito, no solo estaremos haciendo oración, sino que cada día daremos un paso más para vivir como verdaderos hijos de Dios. Dí, Padre, si cada día te portas como hijo y tratas a los demás como hermanos. Dí, Nuestro, si no te aíslas con tu egoísmo. Dí, que estás en los cielos cuando seas espiritual y no pienses solo en lo material. Dí, santificado sea tu nombre, si amas a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas tus fuerzas. Dí, venga a nosotros tu reino, si de verdad Dios es tu rey y trabajas para que Él reine en todas partes. Dí, hágase tu voluntad, si la aceptas y no quieres que solo se haga la tuya. Dí, danos hoy nuestro pan, si sabes compartir con los pobres y con los que sufren. Dí, perdona nuestras ofensas, si quieres cambiar y perdonar de corazón. Dí, no nos dejes caer en tentación si de verdad estás decidido a alejarte del mal. Dí, líbranos del mal, si tu compromiso es por el bien de todos. Un minuto para cambiar Muy bien hermanos, yo vamos a hacer la, que es nuestra reflexión del lunes de primera semana del tiempo ordinario. De Marcos 1, 14 a 20 Las, del evangelio dice Se ha cumplido el plazo Está cerca del reino de Dios Conviértese en creer en el evangelio Posando junto al mar, el Galileo vio a Simón Y a su hermano Andreas Que eran pescadores Estaban echando las redes en el mar Y Jesús les dijo Vengan, venganse conmigo Y seré pescadores de hombres Inmediatamente dejaron sus redes y los siguieron Jesús comienza su evangelio haciendo gran anuncio Conviértanse y creen en el evangelio No comience con amenazas No comience con anuncios del castigo Comience a anunciar la buena nueva de Dios Y comience con la necesidad de una conversión Las cosas no cambian Si, si antes no cambiamos nosotros Es inútil pensar, hablar del cambio de la sociedad Si antes no pensamos en nosotros Con grandes hombres no cambiará el mundo Y con hombres nuevos todo puede cambiar La sociedad no cambiará con muchas leyes La sociedad cambiará con hombres nuevos Con un día El concepto Escuchar la palabra de Dios Antes de pensar en cambiar la ciudad Hemos de pensar en cambiar Nosotros mismos No cambiaremos el mundo Ni en la familia Ni en nuestra casa Nuestra realidad Nuestro trabajo Ni nada Si no pensar en cómo dar Nosotros Una nueva perspectiva No cambiaremos nada en el mundo Pensando en dar nuevas leyes Legislar no se hace Cambiaremos todo cuando somos capaces De creer en el Evangelio Y vivirlo Al mundo no cambia No cambia El cambio de estructuras El mundo lo cambia Al cambio de hombres Un cambio que implica Creer en el Evangelio Y no ideologías Se ha cumplido el plazo Ya no es tiempo de esperar Para mañana Ya es tiempo de esperar A nada Ni es No es tiempo para esperar Para más tarde O después Ya estamos en el tiempo del cambio Ya estamos en el hora propicio Ya estamos en el momento Ya estamos Por eso Ya Jesús dejó Su niñez Su infancia Su 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 juventud Y ya empezó Con su misión Ayer Hoy Nueva iglesia Estamos a trabajar Ya terminó Navidad Ya empezamos tiempo ordinario Ya es tiempo Tiempo extraordinario Más bien Se ha cumplido Se ha cumplido Se ha cumplido el plazo Ya estamos en tiempo de cambio El cambio comienza hoy El cambio no es para esperar El cambio es decidido Decidido hoy Pero cuidado Cuidado Todos tenemos La manía Que sea Dios El que cambia el mundo Y Dios Anuncia El que 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 el cambio El cambio es posible Pero será un cambio Que tendremos que hacer Hacerlo Nosotros Por eso El primero que hace Es llamar Llamar a los hombres Para que se comprometan En este cambio Somos nosotros Los que vamos a cambiar El mundo Nosotros mismos Y luego cambiar El mundo Nosotros vamos a cambiarnos A nosotros Primero Y luego Van a cambiar Los demás Es fácil De estar aquí Impotentes Y decir Señor Señor Haz todo Pero eso no es Señor Señor Utilíceme a mí Hacer todo Que yo sea el trapo Que yo sea Yo sea La esponja Que yo sea El trapedor Que yo sea La escoba Utilíceme a mí Para hacer las cosas El evangelio Escrito Y por elegante Que sea La Encoordenación No va a cambiar El mundo El evangelio Cambia El mundo A través De Los ojos Leyendo La mente Procesando Y el corazón Sentiendo Sentiendo Y luego El compromiso Saliendo Se encuentra Con la palabra De Dios Porque una Biblia Aunque está muy bonita Y ya la tenemos Allí sentado La Biblia No hace Nada La Biblia Es tragada Por el hombre Por medio De sus ojos Y su corazón Y ese convierte El hombre En una nueva Criatura El evangelio Cambia el mundo Cuando nosotros Dejamos Nuestras Nuestras redes Y nos decidamos A seguirle a Jesús Nosotros estamos Demasiado Habituados A culpar a Dios Por todo lo que sucede Culpar a Dios De los que Acontece Y nos olvidamos De que Dios Anuncia La novedad Del futuro Pero no dice Lo que va a hacer Él Para ello Comienza Por llamar A hombres Que le siguen Y cambian De profesión Que cambia El estilo De vida Que cambia Las redes En amar Que lanzarnos Al compromiso Y comprometernos Con los planes De Dios Hombres decididos A dejar A dejar Que Sus quehaceres Y comprometernos Con los quehaceres De Dios El mundo No cambia Mientras sigamos Con nuestros intereses El mundo No cambia Mientras sigamos Ocupaciones En lo nuestro El mundo Cambiará Cuando sigamos Capaces De dejar Lo nuestro Y nos comprometamos Con la novedad De Dios De ti Y de mi Depende El evangelio De ti Y de mi Depende El futuro De nuestra cultura De ti Y de mi Depende Depende El futuro De la iglesia Con Dios Realmente No es que Simplemente Estamos Suplicándole A Dios Que Hace las cosas Pero que nos Utiliza A nosotros De ser instrumentos De su santa voluntad Pues piénselo Ahorita regresamos Solo hacemos una pausa Y regresamos Morning coffee Morning coffee Estamos contigo Aún hay más Información Para compartir Esto es Morning coffee Morning coffee JOS Jesucristo es Dios Jesucristo es la palabra Revelada por Dios Jesucristo es La palabra Eucarística La palabra Eucarística Reflexiones Sobre las lecturas De la santa misa Día a día Iniciamos Nuestro momento De oración Guiados Por el folleto La palabra Eucarística Señor Al iniciar Estos momentos De oración Y meditación A la luz De tu palabra Te pedimos Que nos asista A tu santo espíritu Que todo su santo fuego Nos inunde De tu amor Que tu santa palabra Nos instruya Y nos eduque Oh Dios Sé tú mismo El que abra Nuestra mente Nuestro entendimiento Pero sobre todo Nuestra voluntad A tu llamado Que tu palabra Llene de vida Nuestro diario vivir Que nuestros corazones Ardan en deseos De amarte Y de servirte Que busquemos Por sobre todas las cosas Imitar la vida De oración Y sacrificio De tu hijo Ayúdenos a buscarte En todo momento Y a desprendernos Un instante De lo que el mundo Nos ofrece Danos un corazón Dispuesto A alabarte A escucharte Y a seguirte Un corazón entregado Como el de tu madre Nuestra madre Que en estos momentos De oración Toda nuestra vida Gire en torno a ti 11 de enero Hoy las lecturas Están tomadas De la primera de Samuel Capítulo 1 Versículos del 1 al 8 Y el evangelio es de Marcos Capítulo 1 Versículos del 14 al 20 Después que tomaron preso A Juan Jesús fue a la provincia De Galilea Y empezó a proclamar La buena nueva De Dios Hablaba de esta forma El plazo está vencido El reino de Dios Se ha acercado Tomen otro camino Y crean en la buena nueva Marcos 1.15 El tiempo ha llegado El reino de Dios Está cerca Tomen otro camino Crean en la buena nueva La palabra evangelio Significa buena nueva Aceptar la buena nueva Del padre Traída por Jesús Es creer en él Confiar en él Y vivir en conformidad Con sus enseñanzas El plazo está vencido Es el reconocimiento De que el plan de Dios Se vuelve realidad Aunque carezcamos De la cooperación De toda la gente El plan de amor De Dios Misericordia Reconciliación Redención Y salvación En la vida eterna Está dando fruto El reino de Dios Se ha acercado A veces nos dirigimos Por el camino equivocado El camino del orgullo Egocentrismo La arrogancia Y la soberbia Este camino Está lejos Del amor de Dios El Dios Que nos busca Y nos ofrece El verdadero valor Y significado De la vida La enseñanza Y predicación De Jesús Es verdadera En todo tiempo Y lugar Es realmente La buena nueva Porque la buena noticia Para el que está buscando Descubrir la generosidad Y el amor de Dios Ayuden a otros A conocer el gozo Y la esperanza Del evangelio Hoy la reflexión Está tomada Del Salmo 119 Versículo 2 Felices los que Guardan sus mandamientos Y buscan a Dios Con todo el corazón Al recordar el bautismo De Jesús Recordamos nuestro bautismo En el que recibimos El regalo De la gracia de Dios Y nos hizo hijos Del Padre Celestial Oramos diciendo Gracias Señor Por nuestro bautismo Padre Celestial Te damos gracias Por el bautismo Que nos hace morir Al pecado Y ser conscientes De la unión profunda Con Jesús Tu Hijo Por quien tenemos Nueva vida Gracias Señor Por nuestro bautismo Padre Gracias por el bautismo Por el cual fuimos Introducidos En tu familia En la que adquirimos Gracia Gratitud Y nos mantiene En la fe Gracias Señor Por nuestro bautismo Señor Te damos gracias Por el bautismo Que nos ha unido Como individuos Y comunidad Con Cristo Quien nos da Fortaleza De fe Y nos mantiene En la dignidad De ser tus hijos Gracias Señor Por nuestro bautismo Que los soldados Que nos sirven En las situaciones De peligro Estén protegidos De la desesperación Y el miedo Que conozcan El amor divino Y el amor Que procede De una nación Agradecida Que sirvan a su nación Y a la causa De la paz Gracias Señor Por nuestro bautismo Padre Ayúdanos a amar Nuestro mundo Y a cuidar Del ambiente Que seamos conscientes De nuestro impacto Y seamos cautelosos En nuestras acciones Gracias Señor Por nuestro bautismo Señor Jesús Tú eres consuelo Y curación De los que sufren Los que están enfermos Y los que van a morir Sánanos Señor De toda enfermedad Del pecado Y de las tinieblas Gracias Señor Por nuestro bautismo Oración Padre Libremente Nos regalas Tu amor Fortalece Nuestra fe Y gratitud Que encontremos Alegría En tu cuidado Paternal Y en tu reino Eterno En el cielo Amén Conoce la vida Obra y milagros Del santo del día Este es el santoral De hoy Morning coffee 11 de enero Santos, Palemón Y San Pacomio San Palemón Es junto con San Antonio Y San Pablo El ermitaño Uno de los principales Campeones De la soledad Y el silencio Cansado De las vanidades Del mundo Un día Se puso en marcha Y se fue Más allá De Tebas Egipto Allí vivió Solitario Dedicado Día y noche A las divinas Alabances Era ya muy viejo Con una barba Muy larga Y los ojos hundidos Y esperaba Solo ya La llegada De la muerte Para terminar Aquel largo Pugilato Que mantenía Hacía años Contra el espíritu Del mal Un día Oyó que llamaban A la puerta De su cueva Abrió la puerta Era Pacomio Que quería ser recibido Para vivir Como monje Solitario A su lado Palemón Le mostró Aquella agreste Soledad Le explicó Su género De vida Vigilias Ayunos Oraciones Noches en vela Para orar Ayunar todos los días Hasta ponerse el sol Alimentarse Únicamente De pan y sal No importa No importa No importa Dijo Pacomio Y Palemón Lo admitió Su prestigio Comenzó A extenderse Y el yermo Estéril Se llenó De cuevas Habitadas Por anacoretas Para vivir Para vivir Para vivir cerca De Palemón Muy pronto Por virtud De Pacomio Se escribió Una regla Para recoger A los anacoretas Y organizar La vida Cenobítica En monasterios Y así Alabar juntos A Dios Y estimularse Con el buen ejemplo Se levantó Así un monasterio Palemón No logró Ver Acabado El monasterio Se durmió En el Señor A los cien años Otros santos Del día Alejandro Pedro Severo Teodosio Anastasio Y Honorata Estas son Las efemérides Del día Que se celebra Que sucedió En un día Como hoy Descúbrelo En Morning Coffee Estas son Las efemérides Para hoy 11 de enero 1858 En México Tiene lugar La sublevación Contra el gobierno Constitucional Del presidente Ignacio Comonfort Que huye A Estados Unidos Los rebeldes Bombardean La ciudad de México Y Benito Juárez Ocupará La presidencia El día 21 1782 En Valladolid Actual Morelia México Nace Francisco Manuel Sánchez De Tagle Poeta y político Mexicano Que participarán En la revolución Y tras la independencia De 1821 Redactará Y suscribirá El acta De independencia Será vicegobernador En el Estado De México Y diputado Del Congreso General El santo oral Para hoy Es Higinio Papa Estas fueron Las efemérides Para hoy 11 de enero Lo mejor de la música religiosa Para despertar el alma Esta es nuestra propuesta Morning Coffee Cuán grande es mi Dios Cántalo Cuán grande es mi Dios Comprenden Este don en mí Ay, cómo duele ser humilde Ay, cómo duele ser así Incomprendido por aquellos que no entienden Que no saben ni comprenden Este don en mí Como doña ingrata Con su gran cuenta En el banco Con toda su lana Compró conciencia De tantos Que ahora sólo falta Que quiera Comprar al Espíritu Santo Ay, cómo duele ser humilde Ay, cómo duele ser así Comprendido por aquellos que no entienden Que no saben ni comprenden Este don en mí Como don cacique entre los ciegos El gran puerto Él es quien dirige Y hay de aquel que le replique Es tanto que puede terminar Dándole órdenes a Dios Ay, cómo duele ser humilde 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 Pues nadie te ama Como yo Pues nadie te ama Como yo Mira la cruz Esa es mi más grande prueba Nadie te ama Nadie te ama Como yo Pues nadie te ama Como yo Como yo Como yo Mira la cruz Fue por ti Fue por ti Fue porque te amo Nadie te ama Amando Como yo Amando Amando Como yo Gloria 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 Vamos cantando Gloria 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 Hola Fuerte Amén 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 Cordero de Al nombre Vean la cruz saliendo allá Es el que merece el aplauso, es el Nombre Pronto volverás A tu Padre eterno Duérmete pequeño Duérmete mi niño Que yo te he entregado Todo mi cariño Como en Nazaret Aquella mañana De aquí tu sierva De aquí tu esclava Solo hacemos una pausa y regresamos Estamos contigo Aún hay más información para compartir Esto es Morning coffee Morning coffee Esta son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo Te las cantamos Estamos aquí Despierta 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 Cosas La 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 Milky Way Con un ¿Cómo se llama el otro? Snickers 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 Miss Way Kisses Está pensando en cosas raras Yorra Yorra se perventari Ay no Arriba Arriba Yuppie 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 Carla Bonilla Carabonia Carabonia Yuridia Mazariegos Jennifer Rondero Francisco Martín Rodríguez Guadalupe Dueñas Marisol Navarro Renata Cancino Alfredo Ramírez Toriz Islizabeth Fernández Vicky Vargas Álvaro Castillo Y Fili C. Bernal Y millones más Incluso el papá De Muramay En paz descansa Yes Ay gracias a Dios Que en paz descansa El pobre Imagínese aguantar Me a mí todo el día Todos los días No yo ni puedo No puede con dos horas Ok ya corta la cosa Ok mira Ok Mi pregunta Carmen Martínez Father Jeff Father Jeff El padre Carlos Ya no están los sábados En Coinenía Domingos en la noche Mi hermano Del programa Shalom No está escuchado más What? Dice gracias por esta oración Y tan poderoso Dios se bendiga Gracias Entonces ¿Qué hiciste tú? Muramay Jimenez Con Padre Carlos Santillán Y el Horacio Trujillo ¿Qué hiciste? Que no se escucha más Padre Carlos Santillán Y ahí está todos los sábados No hechas mentiras Porque Carmen no los escuchó Pues pobre Pues yo no sé a qué horas Lo habrá buscado Pero todos los sábados A las 10 de la noche Ahí está el padre Carlos ¿A qué horas? 10 de la noche Sábados ¿Cuál día? Cada sábado Sin falta Sin falta ¿Y si es Navidad? Y ahí está el padre Carlos Santillán ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Dónde? En el programa del sábado A las 10 de la noche ¿Por qué cancelaste a Horacio Trujillo? Yo no lo he cancelado ¿Entonces? Está los domingos ¿Qué onda? A las 9 o a las 10 No me acuerdo Véreme ahorita Checo Espéreme El domingo A las 9 de la mañana Está el programa de Shalom ¿Cuántas veces Tengo que decirte? ¿What? No sé Domingo 9 de la mañana Shalom Y aparte de eso La pones a veces Cuando no hay otra cosa Exactamente Porque la gente no llega O algo así Exactamente Muy interesante Estoy escuchando ayer Y es mañana Creo que a las 11 de la mañana Porque estoy empezando la misa Y estoy escuchando los franciscanos Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches A las 11 de la mañana Pues les hemos dicho También aquí A los compañeros operadores Que así cuando pasen un programa Digan Le digan antes a la gente Que vamos a retransmitir X programa Que normalmente se transmite X día Para que si escuchen Que dicen Buenas noches O buenas tardes O cualquier otra cosa Pues no se extrañen Yo quiero decir una cosa Le quiero mucho Mucho, 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 mucho a Carmen Dice Que sale el programa El programa de hora nacional Dice Estás hablando A las 10 de la mañana Los domingos No 10 de la noche ¿Qué tiene a las 10 de la mañana? No, ella está diciendo Que sale el programa De hora nacional A las 10 de la noche Sí, la hora nacional Es a las 10 de la noche Pero está hablando Que tú estás diciendo 10 de la noche No, 9 de la mañana Shalom Ah, de las de la mañana Sí, 9 de la mañana Ok, Carmen Ya sabes que 10 de la mañana Los domingos Los domingos 9 de la mañana Domingo 9 de la mañana Shalom 9 de la mañana O 10 9 ¿Quién sacó 10? ¿Eh? ¿Por qué dijiste 10? No, es que no me acordaba Si era a las 9 o a las 10 Pero ya confirmé Que es a las 9 Domingos Domingos 9 de la mañana Shalom Hey, ¿por qué ¿Por qué todo el mundo Escucha con Inia Kids? No sé ¿Por qué es súper interesante o qué? Pues yo creo que les gusta Pero ¿Qué hacen a ellas Por relajo? Pues cuentan chistes Con canciones Y hacen mucho relajo Eso sí Hey, Rafael Rafael dice que esté allí Mira Rafael, ¿no puedes ir conmigo A Wilcox esta semana? Yo creo que voy a tener que salir Miércoles También aquí me está saludando Es que Rafa, yo tengo Célula de sacerdotes El miércoles Entonces después de Célula de sacerdotes Puedo ir Por lo menos Recoger el delfino O dejar a otro trabajador con él Para que empiece con el piso Pero Tú puedes ir o no Pues ya ni no me hablas No vienes a misa No me quieres Ni a misa vaya Miembro de la comunidad Pues ha de ir a misa Allá en su rancho En donde vive ¿Cuál rancho? Vive en Carlsbad En Carlsbad En el rancho de Carlsbad Estas agencias de viajar De carros De Mercedes Benz Ah pues ahí ha de ver En ese rancho De ver alguna iglesia Por allá Ay por favor Se vean El freeway Pura cosa Pura nice En Carlsbad En Carlsbad Es por una Es un rancho Rafael está viviendo Con la Con la Hoyri Poloidi No deja de ser un rancho ¿Ah? No deja de ser un rancho No está con Naco Tijuana Está ya Con la Hoyri Poloidi De la Pues sí Pues sí Aquí es tierra de Hank Ron Así que calmado Ay no No me digas Y luego Con esto de No No La verdad Nada que ver Con Carlsbad 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 Y luego tiene Cosa by the Sea Y todo eso ¿Cómo se llama? No Todo fin Todo finito Sí Y aquí tenemos La plaza esa Que está ahí ¿Cómo se llama? Plaza Guacaliente ¿Cómo se llama? No sé ni ¿Cómo se llama? ¿Cuaca qué? ¿Guacalote? ¿Qué dices? Esa plaza elegante Que está ahí Junta al hipódromo Sí Pero Ah galerías Galerías hipódromos Por cada una de las cosas Que tenemos nosotros Ellas tienen 20 Y le fue mucho tiempo Plaza Río De aquí de Tijuana Fue mucho tiempo La mayor atracción Y muy bonita Muy moderna Hace como 40 años Pero bueno Yo no sé Pero Pero ya Rafael No nos quiere Quiero Milky Way ¿Ah? Quiero Milky Way Yo nomás digo Rafael ya no nos quiere Ya nos quiere No, él fue sábado Al desayuno Ahí está Ya ves No, no Pero fue porque Él quería comer Y pues bueno Dependía Porque le dijeron Va a ver Free pastel Free Free Este Rosca de Reyes Free cosas Entonces por eso fue Free chilaquiles con huevo Y pollo No, pues conmigo no Y luego Ni siquiera me saludó Andaba ahí nomás Y se quedó ahí en su En la esquina En la esquina En el último rincón Allá ¿Cómo que no nos saludó? Es lo más que Free food Es lo que quería ¿Estuvo Don Fernando ahí? No, Don Fernando no está Fernando Ay, ¿no ha llegado? Mira, nadie nos quiere De veras Nadie nos quiere ¿A poco de veras no ha llegado? Es un rechazo No, es una cosa increíble Oiga, pues más le vale Que regrese esta semana Don Fernando Porque ya no tenemos Programas de él No nos quiere Mira Como Rafael Él aprendió de Rafael El rechazo Lo hace de una manera Tan suave Que ni se Supuestamente no lo siente Pero sí lo siento El que dijo Que iba a ir su esposa Y que su esposa Nunca falta Es Don José Cervantes No Dijo que su esposa La esposa de Rafa Sí fue Y también la esposa Y ese me saludó Y fíjate Rafa estaba ahí Él fue Pagó su desayuno Pero luego Él quería secundos Y terceros De los pasteles Pastel de Navidad A mí no me trajo Ni un pedacito De mi cumpleaños De rosca De reyes De pan ¿Sabes? Mexican bakery Y estaba poniendo Uno para mí Uno es más para tarde Más tarde Ponlo en tu bolsa Mujer Así era él Yo quiero mi pedazo De pasteles A mí no me tocó ¿Cuál? Pues a mí no me tocó Pastel de su compañero Rafa lo comió todo Ni me tocó Pedazo de rosca No pues No hay nada Ya Ni Tragó los Niños Jesús Nomás para que No tiene que dar Los tamales Ya se me hace Se me hace que aquí Se tragaron Los niños Porque ya ve que Aquí en la cabina Con los operadores Tuvimos una rosca Ay a ver ¿Verdad? Y supuestamente Gente coda De veras Te digo Te digo Supuestamente tenía Cuatro niños Marisela me dijo Que traía dos niños Y nos dio dos más Para que Para que fuera El total de cuatro Y nada más salieron dos Te digo Nada más salió El de Josué Y el de Daniel Y los demás Ni un solo niño Va a ser muy pobre El dos de febrero Muy pobre Una fiesta tan pobre Ni Snickers va a tener Veras Tú estás ahí pensando Que vas a tener No lo dudo No lo dudo No lo dudo Estoy segura Que nada más Vamos a tomar Un vaso de agua Y si nos va bien Vamos a compartir Por aquí Unas tortillas frías De la tortillería Y se acabó Si nos va bien No es justo De veras Pero tomos Fíjate Entonces Aunque me trata Muy mal Rafa Lo quiero mucho Y dice Que su baby Su baby Se enfermó Y dice Que usted Lo dejó olvidado Que llevó A todo su grupo Ágave Para compartir Y que Lo quieren mucho Yo si lo quiero Yo quiero llevarlo Conmigo a Wilcox Esta semana Que me acompañe En el carro Para que no tengo Que manejar solo Él me va a dejar Manejando solo Hasta allá Y me voy a Accidentar Y voy a estar En pedazos En el 8 Tirado ¿Va a llegar A la nieve? Por casa grande Voy a estar tirado Mi carro Mi cadáver Todo Ay no es cierto Va a ser monos de nieve Por ahí ¿Quién? Monos de nieve Pues monos Todo aquí Monos Pues porque todo es mon O va a llegar A Juliana A comprar País de manzana Pues me gustaría Pero pues ¿Cómo? Hay teléfono ¿Con cómo? Pues contesta Mira Así es Así Busivo Los amigos Y todo eso No me quieren Nomás quieren Me quieren cuando hay Free food Es la única cosa Y lo mismo Mira Es como las despensas Ya estamos con las despensas Vamos a tener Dos mil despensas Este sábado Y está Supuestamente Es por toda la gente Necesitada Padre están reclamando ¿Eh? ¿Quién? José Romero José Romero Ni viene con Está llamando Buñuelos Ni nada Y estamos aquí Esperando Buñuelos Que prometió Que café Buñuelos Ni nada Mira Estamos aquí Moriendo el hambre No Y luego Tu con sus Snickers ¿Cuánto le cuesta Un Snickers? No Cuando yo era chico Un Snickers ¿Sabe qué? Eran tres Tres chocolates Tres barras de chocolates Así Puede ser Hershey's Esto Snickers Three Musketeers Todo Tres por veinticinco centavos Y eran grandotes Y los compramos Antes de De ir al cine Eran tres películas Por un dólar No Man Estos días Ha pasado Y luego Cinco hamburguesas Por un dólar En chinos Por supuesto No tenía sabor Y eran de cartón Pero quién importa Porque cinco Por un dólar Que querías Entonces Mi papá Nos llevaba Nuestro 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 La carcancha De mi papá Era 1960 Ford Galaxy 500 Y nos puso Todo En el En el En la Wagon Y nos llevaba A Thriftees En aquel tiempo Thriftees Que es Rite Aid Ahora Thriftees No era solamente Nieve Pero si tenía Nieve Con uno Uno de las bolas De nieve Que eran Rodondas Cosas Uno era Cinco Cinco centavos Dos Diez centavos Y tres Quince centavos Y podía tener Triple Por quince Centavos Mis papás Nunca nos daban Nos daban Por Nos daban Dos dólares Dos dólares Cada uno No No Es mucho Un dólar No Si Cuanto era Dos dólares Cada uno Entonces Era Era El precio De liberarse De nosotros Por el día Para que mi papá Podía ir A la biblioteca Y leer Y estar en paz Nos dejaba En el Centro comercial Donde tenía El cine Y dice Ok Ustedes vayan Y compran Sus dulces Allá en Thrifty's Y vaya allá Entonces Thrifty's Era farmacia Como Gushers Estilo Gushers Tenía Su Luchera Su Cosa de nieve Si tiene Todo Todo Farmacia Tiene de todo Entonces Ahí vendía Todos Tres Pues Tres Dulces Tres Como Snickers Milky Way Mars Bar Cosas así Tres Por Veinticinco Centavos Luego Una soda Y luego Un dólar Por tres Películas Y se quedaban Desde doce De la De la Tarde De la Tarde Hasta Seis De la Tarde Y Estamos Ahí en la Película Mi papá Pasaba por Nosotros A las Seis De la Tarde Y Estaba Libre Libre De sus Hijos Y es Lo que Quería Estar Libre De Hijos Y si Funcionó Y así Podía Desfrutar El día Leyendo En la Biblioteca Miren Ni Presuma Del cine Porque Ahorita Ir al cine Es un Verdadero Lujo No Pero En aquellos Tiempos No De Cien Pesos Tres Películas Uno Que Tenía Algo De 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 Y luego Dos Películas De Los Cincuenta Cuando Encontraron Un Monstruo En Una Laguna Negra O Algo Así No Sé La Criatura De Laguna Negra La Cosa Que La Cosa La Cosa La música Me Encantaba Ok Bueno Puedes Ser Pero La Cosa La Cosa Es Que La Película No Tiene Nada De Caridad Ni Nada pero todos nos espantamos en todos modos el mono vestido de traje que se notaba el pobrecito pero en todos modos nos espantamos y la muchacha gritando cuando salió la bestia, el monstruo y después de ver unas películas así como los de terror y todo no podía dormir porque estaba pensando en que bien que nos asustaban bien que nos asustaban y sabe que cuando yo todavía tengo pesadillas la película de la noche de los muertos vivos The Night of the Living Dead cuando la niña estaba comiendo a su mamá recuérdate de esa película en blanco y negro todavía me terroriza esta película pero fíjese que los filmes en blanco y negro tenían un estilo único no sé si era por el mismo juego que también que ser de luzes y sombras por el blanco y el negro pero como que daba más miedo no creo ahora las de color usan puro katsu es puro relajo pero las de blanco y negro de antes como que si estaban más así como que más miedo pero entonces ¿con qué? bueno no estoy dice dice Rafael que Rafael oiga nada más en que estoy pensando yo José Romero que este van a levantar el niño o el el 6 parece que el 6 de febrero porque como el 2 cae entre semana lunes o martes no me acuerdo ¿y la candelaria qué? pues es que no pueden hacerlo entre semana ¿pero la candelaria qué? ¿eh? ¿la candelaria? es el es cry en martes creo pero ella que es miércoles pero ¿y qué? lo van a hacer hasta el sábado lo van a hacer hasta el sábado siguiente ¿cuándo es el desayuno? porque dice que lo está invitando para que vaya a la fiesta ah ok ¿cuándo es el desayuno? no sé porque son dos fechas el día 30 vamos a celebrar 7 años en radio entonces el día 30 aquí va a estar aquí una cena formal aquí pero súper formal súper bonito tenemos que hasta poner falda yo no sé dónde voy a comprar una falda tan grande pero pero si voy a poner mi falda así hasta hasta los codos mini falda por favor hasta los no pues hasta los no imagínate que oh man imagínate yo en chiquifalda la gente no van a tener que tener paramédicos aquí para tratar a la gente anti vómito y todo aquí está padre Jeff en su mini chiquifalda y con tacones por favor high heels 10 inches 12 inches tendría que ser de fierro porque imagínate yo con plataforma no si no 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 pues no pobre pobre piso y pobre zapatos no 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 esas cosas pies como pobre sus pies no 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 puedo no puedo con esas cosas ya ya no antes sí pero ya no 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 en serio no este este pues las mujeres tienen que vestirse bien bonitos los hombres en en saco va a ser puro pero pero la pero el menú de clase primer de clase primer vamos a poner un menú de veras que van a decir wow porque es nuestro séptimo aniversario y vamos a invitar al jefe vamos a invitar los los chacas de la diócesis vamos a estar aquí con todos los mukimukis y vamos a disfrutar como la crema nata de la de la de nuestra arquidiócesis celebrando el séptimo año en 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 radio pues muchos dicen que no se puede siempre siguen diciendo que no se puede que es mucho dinero y que no se puede que no se puede que no se puede por siete años fíjense así no se puede así hemos estado sudando y batallando por siete años sí pero por eso es necesario que apoyan y apoyan lo más pronto posible ayúdanos para seguir adelante y eso es puro llorar y puro sufrir y puro rogar y puro hacer todo y sacrificio sacrificio pero pues así lo hemos hecho y seguimos haciéndolo y seguimos necesitando de su su apoyo entonces pues sí este Martín Valverde ¿cómo se llama? Martín Valverde Valverde pues canta bien Valverde Valverde pero que ese era su ¿quién lo invitó? la pastoral juvenil de Tijuana canta bien horrible van a sacar fondos para no sé qué cosa pero es para eso que lo cantaron pero mira mira honestamente Muramay ok no diga nada a nadie pero mucha gente ya pensé los oídos mucha gente reclama diciendo ¿por qué siempre ponen los cantantes protestantes con música protestante y por qué están poniendo protestantes por qué no ponen por qué no ponen las cosas católicas como Martín Valverde pues por qué canta horrible y sus cantos no me gustan y los protestantes sí me gustan y los protestantes ¿qué es más qué es más católico en sus cantos honestamente ¿quién es más católico en sus cantos? Jesús Adrián Romero o Martín Valverde pues ahí se dan sinceramente ahí se dan ahí se dan porque no toca o sea no tocan el tema así pues por decirlo así al extremo pues sino que hablan de lo que es en realidad la fe una fe congruente una fe activa y sus cantos de Eucaristía el pan de vida eso está muy bonito incluso ha escuchado un canto que tiene este Adrián Romero que es un canto a María no te digo más católico no puede ser y mira fíjate Marcos Witt Marcos Witt tal vez él dice que no pero tiene mente abierta y sobre todo tiene bolsa abierta porque no es tonto porque hasta cuando empezó a cantar Jehovah Jehovah ya no ya no ni 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 nada de eso ya nada de esto que pueden poner en peligro el dólar es muy inteligente o realmente es es inclusivo pero su música me encanta realmente me encanta incluso la traducción la traducción moderna de la de la Biblia Reina Valera que ya ve que usan muchos de ellos ya no menciona Jehovah ya no no ya no ya no pues que es el nombre de Dios nada más el nombre de Dios o sea Dios o Señor o nada más pero ya no dicen Jehovah ya no está escrito Jehovah se pueden poner Adonai nadie está en si le ponen Adonai nadie está en desacuerdo pero Jehovah ya no lo usa Jehovah está mal ya no lo usa la traducción la traducción moderna la edición moderna de la Reina Valera ya no usa Jehovah pero demos gracias a Dios que ya aprendieron que este no es la traducción de la de la de la de la de la letrea de Dios uy hay muchos que siguen dale y dale con el Jehovah y les dices se le explicas que es una traducción mala que dice que al contrario con más ganas siguen usando el mentado nombrecito ese de Jehovah pero pues bueno pues mira esa no es mi culpa yo no tengo la culpa ni de Martín Valver pero él no da canta así pero él no más canta horrible no pero estabas escuchando pues nadie te ama no 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 tú te cantas bonito pero estaba escuchando yo la la gente yo creo que ni se ni se da cuenta y si tuviéramos tiempo de ponerlo otra vez pero no hay tiempo pero no hay nada bonito y luego van a ser van a vender boletos boletos más me tiene que pagar para estar cuánto dice que cuesta no me acuerdo cuánto dice que cuesta ni puse el promo hace rato pero no me acuerdo del premio pero eso es para ayudar a la iglesia no mejor a la pastoral juvenil con no sé qué cosa 160 no 200 y algo 200 y algo abajo en cerca de no se para estar más cerca y en la gallera que siento hay algo creo no prefiero estar afuera escuchando con audífonos a esos Adrián Romero no y luego la gente se enoja que que la que que porque le ponen las cosas de 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 los católicos de católicos de católicos pues sí 275 275 y 165 y 165 para ponerse allá por donde están las palomas allá arriba en el techo entonces si si quieren no pero pues no es mi culpa ustedes pueden ustedes pueden enojarse conmigo y por cierto los enojan porque eso es lo que es el pan de cada día para mucha gente dice Rafael Rivas este que que hay que ir a comprar boletos para el Powerball este porque ya son un billón 500 mil dólares Rafa un billón Rafa compro boletos para mí pero para mí conociéndote va a ganar mi boleto y va a ser decir que era tuyo no ya te conozco voy a decir ay no padre yo compré tres boletos y para mí diez y luego uno de los míos va a ganar y va a decir ah no padre esto que no ganó era tuyo dice que si gana va a dar el diezmo para comunidad coinonía para que radio coinonía siga adelante si el diezmo ajá si diez por ciento no lo creo porque van a decir no hay mucha lana no que haría usted con un billón 500 mil dólares yo lo gastaría luego yo también tendría tendría la propia estación tenía todo el equipo necesario tendría las las cosas para tener corresponsales en los en todos los eventos sería lo más excelente los cables apropiados los tripies apropiados las computadoras más nuevas con mucha capacidad de memoria pero aún si la tienes más apropiado y no le ponen bien se cae alguien tiene la culpa pero no voy a decir quién 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 quebró la cosa yo no tú lo pusiste tú le quebraste y luego eches la culpa a quién él la hizo entonces ya la saca oh van a comprar y van a comprar y luego la quebran todos modos dice José Romero que él va 50-50 si se lo saca mira José Romero yo tengo más confianza porque porque ya Rafa me mienta me dice muchas cosas antes me quería mucho yo creo pero ya no pero yo sigo queriéndolo a él y su esposa y su preciosa familia todo pero pues si alguien no me quiere pues ni modo ni modo así es entonces dice dice Rafa que quiere ir el jueves pero pero tenemos que ir ponga ponga parejo el piso ahí de la cabina para que no se caiga el equipo ¿cómo? ponga parejo el piso de la cabina para que no se esté cayendo el equipo tú ya vas a echar la culpa a cualquier cosa incluso el piso que culpa tiene el piso y además usted no me había dado mi Milky Way todavía así que no no acomodé bien el tripié y ahora Milky Way ya llena de Snickers ah Snickers tampoco pues ni Snickers ni Milky Way mira déjese está comiendo esa basura vas a tener una coma diabética déjalo oye aparte necesitamos pintura para las paredes padre porque ya ve la cabina chica tiene una despelucada de pintura grandísima y aquí la detrás también ¿por qué José dijo que iba a traer un vuelo si ya no? es que ya terminaron ya se le acabaron ah sí como son tan difíciles de hacer como necesitas miles de ingredientes y tan difíciles de hacer no pues sí ok mira por 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 el 2 de febrero yo no estoy siendo así como exigente ni nada de eso pero lo que yo quiero es es tamales así con con de hoja con hoja de plátano porque son más más mojaditos más suculentes así y luego con con la salsa verde tantito picoso y luego con con carne de de pavo o de o de pollo o de de pollo y así ¿a poco usted come chile? no si como no mucho ¿en serio? me encanta yo no más que de sabor yo no puedo comer chile sin chile no tiene sabor nada pues no más que le de poquita sabor pero enchilarme no no ¿sabe qué? estoy bien loco entre más mejor de veras estoy bien loco de eso mi mamá comía sus comidas con mostazas que quemaba quemaba pero quemaba la nariz y todo si no sé todo esto no le voy a platicar pero una madre una madre superiora que tuve allí en San Fernando llegó un donativo una caja grande de mucho chile jalapeño grandote ah pues agarró un buen rastro una cantidad grandota los lavó los picó los puso a asar con cebollita y toda la cosa calentó su tortilla y así se echó los tacos de puro chile así derechito estaba aquello para echar humo por las orejas y todo lo demás ay no a mi me encanta me encanta y luego cuando cuando como una comida que no tiene nada de nada picoso no no es es insípido no tiene sentido no es wax para que o luego con algo que no tiene sal o todo no no para que mucha sal le hace daño mucha sal le hace daño bueno no estoy diciendo que tiene que ser bañado en sal le salen orejas de burro pero si tiene que tener salsa le salen orejas de burro si tiene mucha sal what por eso por eso por mucha sal yo no sabía que por eso soy así pues eso decía no sé todavía lo digan pero eso decía bueno no sé pero mi mamá me tenía loco de niño de mostazas picosísimos así por los sinos se las como que atacaban la nariz después de comer un poquito de las son son rábanos pero fuertes son de raíces todo eso son de raíces de plantas entonces con con ciertas carnes no hombre estaba así todo saliendo moco antes ponían se acuerdan mostaza y katsum en la comida china si esto 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 es esto es y muy fuertes con los esos de gusanitos o como se llaman si son gusanos fritos me encantan pensamos que no ajá son son gusanos fritos pero ya como ya sabiendo como como los los chinos ya sabemos que realmente si son gusanos antes dudamos bien doraditos tronadores antes dudamos pero ahora si ya sabemos y saben saben muy ricos con la mostaza y con el katsum y saben también saben bien los los french puros y los pastor alemán todo eso sale bien sabe bien rico pero la duquesa y la reina no creo que sepan muy bien por eso los cuido los cuido porque porque yo veo que allá en la esquina pues este este señor está pues siempre buscando con quien sabe que vende tres lonches por cien pesos no me daba tanta risa después de que empezó toda esta cosa de los los chinos el mexicano híjole como piensa luego luego poniendo al perro en un sartén con brocoli y enzucar no salieron unos lonches de cinco pesos y salieron muy buenos los memes en ese tiempo no el mexicano piensa no sé que estamos torcidos yo creo mente torcida porque luego luego tienen todos los chistes que está saliendo de chapo de chapo guzmán oh man tantas cosas saliendo en internet no sé estamos queremos rir entonces es lo bueno bueno ya estuvo ya hermanos discúlpenme pues no yo no quiero terminar con eso quiero seguir todo el día todo el día sentado aquí todo el día chismeando escuchando a martín valverde no thank you está bien fono fono después para que la gente nadie se ama como yo voy a pagar un cuarto de mil pesos por favor miren ahora tenemos los radios aquí por ustedes 15 dólares con 50 centavos el caíto el 20 dólares por el Sony el panasonic es 18.50 de dólar excelentes radios una buena oportunidad de participar con nosotros gracias por estar con nosotros todos los radioescuchas los amamos mucho llámanos ahora con sus intenciones para la santa misa en la tarde la bendición de dios todopoderoso padre hijo espíritu santo desciende sobre ustedes te esperamos en la siguiente emisión coinonía radio programación católica para tijuana san diego yo les bendiga y no te duermas warning corny